Móvil de emergencias a las 5 de la mañana, por lo que tuvieron, según, una discusión con su padre, el reconocido magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Roy Pineda, y horas más tarde fue encontrada sin vida al interior de su cuarto. Misma fue ingresada al Centro de Medicina Legal y Ciencia Forense para su respectiva autopsia, y bajo un completo hermetismo fue retirada por sus familiares para ser velada en la capital. Con arma blanca tipo machete, asesinos le quitaron la vida a Fabio Fernando Pérez Aguilar, de 20 años de edad. El hecho sangriento se registró en horas de la tarde-noche en La Paz, ingresando a Medicina Forense a bordo de un vehículo de la Fiscalía para su respectiva autopsia, mientras que las razones que conllevó a los maleantes a cometer este asesinato aún se desconoce, y las autoridades están tras la pista. Luego de haberse registrado el siniestro que consumió 24 puestos en las afueras del Mercado Zonal Belén, en los cuales se vendía ropa nueva y usada, ayer sábado, entre lágrimas, llegaron los propietarios a hacer la respectiva limpieza, y aseguraron que son madres solteras, y su único ingreso para sostener a su familia quedó reducido en cenizas. De mí depende en cuatro personas, mis tres hijos y mi mamá, que no la puedo mandar a trabajar porque ella es de la tercera edad, y como hija tengo que ayudarle a ella porque no tiene ayuda de otra persona. Ahora estas mujeres luchadoras y madres solteras le hacen un llamado a las autoridades gubernamentales para que les brinden préstamos a bajos intereses para poder comenzar de cero. Sí, pues que nos ayuden, que a mí sí me toca ir a pagar un préstamo que me diera el gobierno y me toca ir a barrer la calle, yo voy, porque no le estoy pidiendo que me regalen, sino que nos ayude. A mí no me importa ir a barrer, ir a lavar la ropa, de lo que sea. Indignados y con carteles en manos salieron a protestar los vecinos de la colonia La Peña por bajo en la capital. Luego de que el viernes fuera capturado en el mismo lugar antes mencionado, el joven Edwin Javier Reyes, de 25 años, por agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Mismos aseguran que es un joven inocente y que no pertenece a ninguna estructura criminal. Yo lo que pido justicia para mi hijo, porque me lo acusan de tres, de extorsión y de que con pistola en mano extorsionaba en los buses. El conductor de un vehículo doble cabina color champán perdió el control del automotor e impactando contra el muro de un local, resultando con grandes pérdidas materiales en el vehículo y saliendo ileso de milagro. El accidente tipo despiste se registró en horas de la mañana en la calle principal de la colonia Villanueva, en la capital. Para TV Revista Dominical, con imágenes de Johnny Duarte y la edición de William Padilla, les informó Jocelyn Flores. Móvil de Emergencias